Hola, buenas tardes. Soy Sara de Spa and Wellness Mexica Riva. Estoy aquí en Los Cabos con Lili Ana Grajales. Ayer vimos un evento, Spa Wellness Events. Lili, cuéntanos un poco sobre el evento de ayer y hoy. Perfecto, gracias Sara. Ayer tuvimos un evento en el Paradise Hotel. Era juntas de vendedores de productos con compradores. Vinieron como 50 personas al evento. Fue un gran éxito. Le doy muchas gracias a las personas de Los Cabos. Obviamente también a los patrocinadores. Las personas que en realidad quisieron estar con nosotros y la pasaron chévere. Bueno, eso fue ayer. Hoy también la hemos pasado rico. Si quiere preguntar, les explico un poquito de lo que estamos haciendo hoy. Hoy tuvimos un Wellness Day con charlas de lo que está pasando en la vida de Wellness. Fueron personas como Adriana Azuara que presentó. Sara Jones presentó también. Tara presentó de Tara Spa Therapy. Alejandro Ortiz presentó también. También tuvimos presentaciones de Frank de Resort Suite. Alena, también mi compañera de trabajos y eventos. Y también estamos ahora en Technogym, el showroom de ellos aquí en México. Y ellos en realidad han hecho un gran éxito acá. Ellos patrocinaron el día de hoy. Y le damos muchas gracias y queremos presentarles un poquito de lo que ellos tienen aquí. Excelente. Gracias. Aquí tenemos el showroom de Technogym con todos los equipos. Aquí. Rob, cuéntanos un poco sobre el showroom aquí. Abrimos aquí en Los Cabos hace diez meses aproximadamente. Tenemos en exposición la línea residencial de los equipos equipos. Y la nueva línea SKILL que es para SKILL Athletic Training en tema de hospitalidad que es como añadimos algo funcional a la hotelería. Esta es la tienda. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y ahora tenemos un draw por una entrada a la Ice Bar. Vamos a ver. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver. Yo te lo doy. Usted lo lee. Vanessa Salazar. Vanessa Salazar. Vanessa Salazar. Ganó. Se fue. Se fue. Vanessa. Vanessa Salazar ganó. Tienes tu entrada al iSpa Show este septiembre en Las Vegas. Nos vemos allá. Gracias. Otra persona, Tara. Puedes. Esa es tu membresía en Greenspa Network. Excelente. Here we go. I have to go to the bottom. Okay. Alejandro. Alejandro Ortiz. You give me two dollars. Oh, okay, okay. Otra persona, entonces. Vamos a escoger. Vamos a elegir otro. Okay, here we go. Who's this? This is... Alexander Ramirez. Alexander Ramirez. Yay! Felicidades, Alexander. Hola. Muchas gracias. Excelente. Gracias a todos al evento A Los Cabos. Chao. Chao.